Desempeño mis funciones acá desde hace 10, 12 años aproximadamente, en los consultorios que están en la calle Avenida Freire. Hace 20 años que soy traumatólogo, recibido en la Universidad Nacional de Rosario y la especialidad realizada en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez. Acá en el consultorio, en la clínica de nefrología, las patologías que más frecuentemente tenemos son las patologías de la rodilla y del pie. Por lo menos es la consulta más frecuente en el consultorio. En cuanto a la patología del pie, lo que más se ve o lo que más atendemos, que tiene mucha demanda, es las patologías relacionadas con los juanetes, con el mal apoyo del pie, con los dedos en martillo, los dedos en mazo, etc. Y después vemos muchas patologías relacionadas con la articulación de la rodilla y de la cadera en todo lo que sea los procesos degenerativos, llámese artrosis, en donde hay tratamientos tanto locales como quirúrgicos que realizamos aquí en la clínica de nefrología. De salir a caminar habría que decir dos o tres cosas. Primero que si tiene mucho sobrepeso no es tan conveniente salir a caminar. Segundo que si las rodillas están con desviaciones, que es la famosa pata de catre, va a seguir gastando más las articulaciones. Entonces en esos casos la actividad física recomendable es más hacer o bicicleta o alguna actividad física en el agua o lo que se hace mucho ahora es pilates que es muy bueno y que a gente mayor le hace bien porque también logra mucha elasticidad muscular. Doctor, pasando a las damas, hoy, digamoslo así, la patología estrella son los juanetes. ¿Coincide con nosotros? Sí, sí, porque es un viejo problema la patología que se llama alus valgus, que es el juanete y que toda la vida ha traído muchos problemas, sobre todo en las mujeres, por el calzado. Ahora en los últimos años lo que se ha hecho ha variado radicalmente el tratamiento y de lo que pasó de ser una cirugía de juanete con grandes incisiones, con 40, 50 días sin apoyar el pie, con clavos, con tornillos, hay técnicas nuevas que nosotros les hemos desarrollado en España que son cirugías percutáneas con pequeñas incisiones donde el paciente se va de la sala de cirugía caminando y está deambulando permanentemente. Doctor, qué gran tema el de los juanetes, seguramente da muchísimo para dialogar y ya lo iremos dialogando en los sucesivos programas. ¿Por qué se dice y que hay de cierto y que hay de mito en esto que el juanete va de madre a hija, se va transmitiendo de generación en generación? Y hay familias que tienen una predisposición familiar a tener alus valgus, al tener juanetes y que ya aparecen en las chicas a temprana edad, en la adolescencia, con una pequeña exostosis que empieza a ser el juanetito de a poquito, pero con el transcurso de los años hacen un juanete muy similar al que han tenido la mamá o la abuela. Caso que también se repite muchas veces en las rodillas con la rodilla en pata de catre, en donde uno en el consultorio cuando el paciente de 25 o 30 años tiene esa deformidad y le pregunta y seguramente alguna abuela o alguna tía abuela tiene la misma patología. ¿Por qué?